y pues es un ejemplo de el uso, análisis y manejo de grandes sets de datos y cómo se está aplicando en este caso para describir y manejar la microbiota en particular del camarón blanco del Pacífico con intención de mejorar su producción en México. Primero, quiero definir para todos lo que es la microbiota y cómo se distingue del microbioma, que son dos palabras que muchas veces se utilizan indistintamente, pero que para nosotros sí tienen una diferencia importante. La microbiota es el conjunto de microorganismos totales, ya sea bacterias, arqueas, virus o hongos, que habitan en cualquier nicho determinado. Y el microbioma, cuando decimos microbioma, nos referimos al conjunto de genomas que están dentro de estos microorganismos. Entonces, bueno, la idea de la existencia de la microbiota es muy antigua. Desde que se tiene noción de la existencia de los microorganismos, pues se empezó a sospechar que también vivían dentro del cuerpo de los seres más complejos. Y el término más común que se empezó a adoptar es el de la microflora, ¿no? Sobre todo relacionado hacia el intestino. Pero no se sabía muy bien cuál era su impacto, si es que tenía alguno, dentro de la salud humana o de cualquier otro animal. Fue hasta muy recientemente, a principios de los 2000, cuando se le atribuye a estos dos investigadores, Joshua Lederberg y Alexa McRae, la definición de la palabra microbiota como la entendemos hoy en día. Ellos dijeron que era el ensamble de microorganismos que están presentes en un nicho definido. Y a partir de entonces empieza un poco el boom, ¿no? De este tema y de su aplicación en diferentes áreas. ¿Cómo estudiamos esta microbiota? Bueno, antes lo que se hacía era cultivar. Se tomaban muestras de lo que fuera, ¿no? Saliva, de heces, de suelo, de agua, de, no sé, cualquier materia orgánica. Y se ponía en medios de cultivo, medios ricos de cultivo. Y se intentaba aislar la mayor cantidad de microorganismos. Sobre todo de bacterias en un principio. Y por sus características morfológicas o bioquímicas, es como se intentaba identificar quiénes eran estas bacterias. Ahora, después de que surgieron todas las técnicas de secuenciación masiva, es posible estudiar a nivel molecular y de definir quiénes son estas bacterias. A grandes rasgos, lo que se hace más comúnmente es amplificar el gen 16S, que es el gen que codifica para una subunidad ribosomal. Si recordamos, el ribosoma es una estructura que está presente en todas las bacterias. Al mismo tiempo que está presente en todas, varía ligeramente. Y esta variación nos permite identificar a cada una de las bacterias por su nombre. Entonces, lo que hacemos es amplificar esta región, la secuenciamos, y después hacemos un análisis bioinformático que nos permite asignar el nombre a cada una de las secuencias. Y entonces ya hacemos análisis de quién está ahí, qué tan abundantes son y cómo cambian cuando se administra algún fármaco, por ejemplo, alguna dieta, cuando existe alguna enfermedad, etc. Ya con todas estas técnicas de secuenciación nos dimos cuenta que todo lo que veíamos en un cultivo realmente solo nos mostraba el 1% de toda la cantidad de bacterias que estaba presente en un nicho. La secuenciación nos descubrió un mundo enorme de microorganismos y fue entonces cuando se empezó a buscar cuál era su impacto en la salud, sobre todo, sobre todo a nivel para los humanos, fue el primer interés. Y ahora, cómo se puede manipular, entre comillas, esta microbiota para beneficio. Y entonces, como les digo, se empezó a estudiar la microbiota en todo lo que se nos pusiera enfrente. Encontramos que en diferentes nichos del cuerpo, llámese la piel o el corazón o el pulmón o el estómago, los diferentes órganos se distinguían por tener una microbiota diferente. Eso es algo que no se esperaba encontrar. Además de que esta microbiota cambia a lo largo de la vida de las personas y, por supuesto, también cambia cuando se administra algún fármaco o cuando hay alguna enfermedad. Y entonces se definió la palabra disbiosis, que solo quiere decir que hay un desbalance en las comunidades microbianas y este desbalance usualmente está asociado a una enfermedad. Y bueno, fue entonces que empezó el interés de muchos institutos de investigación alrededor del mundo para iniciar proyectos grandes para describir el microbioma en diferentes poblaciones o en diferentes animales, en diferentes nichos. Y, por supuesto, surgió el interés de muchas farmacéuticas que ya existían y surgieron muchas empresas nuevas con la intención de desarrollar metodologías de diagnóstico basados en la caracterización de la microbiota y también que buscan generar medicamentos que la modulen o directamente, ya sea medicamentos artificiales que la modulen o directamente aislar estas bacterias y administrarlas para cambiar su composición en el humano o en cualquier animal realmente. Y, bueno, obviamente a nivel de investigación esto ha generado una enorme cantidad de datos en los nichos, en todos los nichos que se puedan imaginar con asociación a todas las enfermedades que conocemos hasta ahora en todas las edades, en todas las poblaciones. Entonces, esto ha representado un reto de manejo de datos, creación de software capaz de de analizar todo esto, de crear datos, o sea, crear protocolos que te lleven a datos de buena calidad y, pues, bueno, son realmente pocos los grupos de investigación que pueden darse el lujo de analizar realmente cortes grandes de de muestras, ¿no? Es un reto para almacenar y para un reto de capacidad de cómputo para analizar todo esto, pero es algo que sigue creciendo desde los últimos 20 años. Pero entonces, a nosotros en particular nos interesó y nos interesa todavía estudiar la microbiota del camarón, en particular del camarón blanco del Pacífico. ¿Por qué sería importante estudiar esta microbiota? Bueno, a nivel mundial el camarón es una especie muy, muy, muy importante a nivel comercial. Para el 2030 se calcula que la acuacultura total representa 230 millones de toneladas de producción y, más o menos, esto representa el 20% de la proteína animal que se consume en el mundo. De todo esto que se colecta en la acuacultura, los camarones representan el 15% más o menos de todas las especies que se manejan. Y dentro de los camarones, el camarón blanco es el número uno. Y en México particularmente en el 2020 se calcula que se produjeron 47,664 toneladas de camarón, lo cual son niveles que han ido creciendo en los últimos 10 años por lo menos. La principal producción se encuentra en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Baja California Sur. Esto coloca a México dentro de los primeros 15 productores a nivel mundial de camarón. Y bueno, así como es muy valorada esta especie, también es muy susceptible a enfermedades y obviamente a pérdidas tanto económicas como afectaciones a muchos empleos y muchas familias que viven de esta actividad. Entonces, hoy en día una de las preocupaciones más importantes en la acuacultura es generar cepas de camarón que sean más resistentes a enfermedades, que crezcan mejor o que simplemente tengan un sistema inmune un poco más fuerte y que aunque se enfermen no se muera. Entonces, uno de los primeros trabajos que describieron la microbiota o el microbioma de esta especie de camarón fue uno que realizamos en el 2017 y aquí colectamos muestras tanto de camarones que estaban en vida libre y camarones que estaban cultivados. Y al mismo tiempo dentro de los camarones cultivados, tomamos camarones que estaban enfermos y camarones sanos. Esto lo hicimos, las granjas estaban en Sonora y los camarones de vida libre los encontramos en las costas de Nayarit. Y bueno, entonces lo que hicimos fue algo muy similar a lo que les contaba. Tomamos las muestras, en este caso fueron dos órganos que son el hepatopáncreas y el intestino. Son dos de los órganos digestivos más importantes para el camarón. El hepatopáncreas como suena es como el hígado del camarón. Entonces tiene una actividad enzimática muy importante y también de absorción de nutrientes y de es el que carga principalmente con toda la función inmune de punta contra enfermedades. Y el intestino como en la mayoría en todos los animales pues es el principal que digiere, absorbe los nutrientes y también es el que está más en contacto con el medio ambiente porque recibe toda la comida. Ah, bueno, y a la par en este estudio también tomamos algunas muestras de sedimento que son las fotos que están abajo nada más para intentar comparar de dónde venían estas bacterias que ya estaban en el camarón. Entonces lo que hicimos fue lo que fue un poco lo que les platiqué amplificamos el gen 16S el gen ribosomal y hacemos un análisis bioinformático para entonces conocer qué bacterias están presentes en el camarón. Las primeras cosas que encontramos fue que en esta gráfica de la izquierda yo estoy contando cuántas bacterias diferentes hay. En esta gráfica en particular no me estoy metiendo con qué tan abundantes es cada una sino solamente quiero contar cuántas diferentes hay. A eso le llamo qué tan rico es mi muestra. Y vemos en la primera caja es el número para las que están en vida libre. Estos camarones muestran la mayor riqueza y vemos el número de 27.02 es el más alto de todas mis cajas. De ahí tanto en el intestino como el hepatopáncreas es el mismo caso. La caja que corresponde a la vida libre que es el wild type que está ahí es el más alto de todos. Después tenemos el sano y el enfermo de los cultivados. Aquí lo que nos llamó mucho la atención es que parecía que había una ligera mayor riqueza de los enfermos y esto es un poco contraintuitivo porque para el humano se había dicho que mientras más rico sea tu microbiota más sano eres y aquí parecía que era al revés. Ya después empezaron a salir más estudios que observaban justamente lo mismo entonces bueno parece ser que lo que se define para un organismo en términos de microbiota no es tan fácil trasladarlo a cualquier otro microorganismo. o organismo perdón. Entonces después a la derecha tenemos otro tipo de gráfica donde cada uno de los puntos o de los triangulitos o cuadrados representa una muestra y depende qué tan juntos estén son más parecidas las comunidades de bacterias y mientras más separados pues más diferentes. Entonces lo que vemos es que los tres puntos azules por ejemplo de arriba están muy juntos con los triángulos naranjas de la derecha y justamente esas muestras corresponden al hepatopáncreas y al intestino de los de vida silvestre. Esos se separan completamente de las muestras o de los puntitos de abajo que representan a los camarones cultivados. Aquí ya nos hace ver que la microbiota que está que está en los camarones de vida libre no tiene nada que ver con la que ya se encuentra en las granjas. Eso puede ser obvio porque pues los de las granjas a pesar de que reciben agua del mar y el sedimento pues también es de los esteros tienen pues mucho manejo humano. La dieta es completamente controlada y pues es un poco esperable que la microbiota sea diferente. Y bueno por último también es de notar que los triangulitos rojos están muy cerca de los cuadrados naranja y estas son las muestras de intestino y de sedimento. O sea son muy parecidas las bacterias que están en el intestino del camarón son muy parecidas a las del sedimento. Esto también es más o menos esperado porque los camarones comen del suelo. Entonces pues toda la arena que entra al organismo algunas de las bacterias pues sí se llegan a establecer en el intestino del camarón. Después otro tipo de análisis que podemos hacer es estos mapas de calor donde mientras más intenso sea el color significa que la bacteria está más enriquecida. Entonces del lado izquierdo tenemos a los camarones sanos cultivados y del lado derecho tenemos a los de vida libre. Y podemos ver que hay bacterias muy enriquecidas en un lado que no están enriquecidas en el otro lado. Esto obviamente refuerza lo que nos había mostrado los análisis anteriores tanto de los box plots de las taxas observadas como las gráficas de los clústeres de los puntitos. Y también nos deja ver que así como pasa en el humano y en otros animales la microbiota de diferentes órganos es muy particular. Entonces si nosotros llegamos a pensar en algún tipo de aplicación tenemos que pensar en qué órgano estamos dirigiendo ese tratamiento porque pues no cualquier bacteria funciona entre comillas en cualquier órgano. Y después algo muy interesante que también pudimos observar de estos mismos datos es que las funciones que realizan las bacterias que están en estos camarones son muy diferentes en el cultivado en el camarón cultivado y en el camarón de vida libre. Algo que llamó la atención es que los camarones de vida libre están enriquecidos en funciones de degradación de xenobióticos son las barras rojas que están en la parte de arriba. Y esto nos llamó la atención porque querría decir que la exposición a la contaminación del agua por ejemplo podría estar favoreciendo a que bacterias que son capaces de degradar estos contaminantes estén no solo reproduciendo dentro del camarón sino que se están adaptando y ya forman parte de pues de este organismo ¿no? Y bueno obviamente en el lado de los camarones cultivados pues esto no se ve porque estos camarones están mucho más cuidados y con un control mucho más fino. Por último este es ya como una gráfica un poco más de la aplicación y es que aquí buscamos las bacterias que están subrayadas en verde son bacterias que se han reportado como probióticos esta palabra hoy en día suena suena mucho y son bacterias que potencialmente pueden ayudar o favorecen una mejor salud en el humano en el camarón o en cualquier otro animal ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención que si vemos del lado izquierdo están las muestras de los camarones sanos y del lado derecho en cualquiera de las tres gráficas están los camarones enfermos entonces vemos que si hay bacterias enriquecidas solo del lado enfermo y hay otras que se enriquecen solo del lado este perdón unos del lado sano y otros del lado enfermo lo que podría indicar que las que están enriquecidas del lado sano pueden ser estas bacterias probióticas que favorecen una mejor salud del camarón y las que están en el lado enfermo podrían ser bacterias potencialmente dañinas para el camarón en caso de que esto se quisiera trasladar a un tratamiento le tendrías que dar a la baja a esas bacterias que están en el camarón enfermo y administrar probióticos como los que están en el lado sano eso es ya como pensando mucho más adelante y bueno esta es la intención del trabajo que se hace a grandes rasgos en el laboratorio nosotros hemos intentado sobre todo enfocar el trabajo directamente en las granjas como en el trabajo que les acabo de contar porque muchos de los estudios que se han hecho a la fecha se han hecho en condiciones de laboratorio es decir los camarones se ponen en peceras se administran las dietas o el tratamiento o lo que se quiera probar y se hace el análisis y muchas de las quejas que tienen los productores en las granjas es que cuando trasladan ese conocimiento a las condiciones reales de producción pues ya no funciona entonces nosotros hemos tenido la suerte de colaborar con una granja en el trabajo este fue en una granja en Sonora pero ahorita ya estamos colaborando con otra granja en Sinaloa donde nos han permitido probar este pues varias dietas y tener un monitoreo de la microbiota ya desde hace algunos años entonces con esto hemos podido probar por ejemplo este artículo que está a la izquierda probamos la administración de agavina que es una fibra que es muy parecida a la inulina si alguno si alguien la ha escuchado la inulina tiene ya muchos reportes de ser benéfica para el humano y la agavina es una es una fibra muy similar que obviamente se obtiene del agave y que mezclamos con con el alimento del camarón y se los administramos y vimos cómo cambiaba la microbiota con y sin agavina durante dos meses y vimos cambios interesantes sobre todo al nivel de hepatopáncreas entonces este es un trabajo muy reciente que estamos pensando en obviamente en continuar y que a la granja pues a la granja le interesó que siguiéramos investigando esto por otro lado y un poco más hacia la la el análisis de datos como tal pues hemos sacado otros otros artículos por ejemplo un meta análisis donde lo que intentamos era integrar toda la cantidad de de datos que han surgido sobre todo de estudios en Asia en China y Tailandia que son los principales productores de camarón a nivel mundial ellos han sacado muchos artículos pero a veces lo complicado es cómo te comparas tú con ellos hay muchas variables tanto experimentales como de análisis entonces en este trabajo intentamos solamente enfocarnos en cómo poder comparar los datos que era pues lo que tenemos lo que tenemos disponible y dentro de lo que vimos es un poco reforzamos lo que ya habíamos visto en este trabajo es que la microbiota es diferente entre diferentes órganos que también cambia a lo largo de la edad y que se impacta mucho por la dieta observaciones como muy generales pero que sobre todo nos ayuda a entender cómo manejar esta gran cantidad de datos porque siendo una área tan nueva hay muy pocos protocolos como estandarizados cada laboratorio que se avienta a hacer este tipo de análisis un poco empieza a explorar cómo se aplican todas las técnicas y todos los programas en sus datos entonces se vuelve muy complicado la comparación y la estandarización de todo y justamente con esta intención de comparar y de estandarizar se hicieron los dos artículos que están abajo donde comparamos diferentes maneras de analizar los datos cuál era mejor cuál era pensando en que quieres hacer algo un poco más barato porque lo que quieres hacer es un monitoreo más constante entonces estos artículos en particular pues ya no ya no ocuparon datos experimentales usamos los datos que ya habíamos generado antes y se basaron solamente en el análisis bioinformático y estadístico de los datos entonces también a la par nosotros hemos intentado no solamente abordar la parte experimental sino también darle peso a toda la caracterización e interpretación de los datos y bueno pues creo que ya no me queda más que reconocer a todas las personas que han participado en estos proyectos y que siguen aportando a que continúe esta línea de investigación tanto dentro como fuera del del IBT hemos colaborado con investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica del CIAD en particular del CIAD Hermosillo y de la Universidad de Sonora ellos son los que nos apoyan mucho a conseguir todas las muestras y a manejar todo a manejar todo experimentalmente y pues ya nada más les dejo les dejo mis datos mi correo cualquier duda o inquietud que tengan con mucho gusto se las contesto listo muchas gracias muchas gracias le agradecemos mucho a la doctora María Fernanda Cornejo Granados por esta muy interesante charla acerca de su línea de investigación entonces pues a continuación vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas entonces si alguien tuviera alguna pregunta para la doctora yo quisiera hacer un comentario más que una pregunta adelante Jessica si adelante adelante bueno queda claro aquí con la plática de la doctora como la ciencia de datos es transversal y es útil en en muchas áreas ¿no? entonces ¿cómo resultados que a lo mejor pudieran parecer simplistas porque son gráficas? digo simplistas porque luego piensan que que nada más hay que hacer machine learning y ese tipo de cosas sin embargo son los resultados que muestras muy ricos e incluso ayudan a tomar decisiones ¿no? o sea por ejemplo cuando comentabas con evidencia que las aguas contaminadas están impactando en los camarones ¿no? pues eso puede llevar a un mayor estudio e incluso a que se desarrollen políticas con base de evidencia entonces me parece muy importante este y y tú pues estás abarcando el conocimiento de del dominio del tema que en este caso pues es sobre lo que nos hablaste el análisis de datos y pues un poco acerca de la computación en ese sentido me gustaría preguntarte ¿qué herramientas utilizas para hacer tus análisis de datos? hasta ahorita lo que lo que más usamos a ver secuenciamos todo por Illumina o sea hay diferentes técnicas de secuenciación ahorita lo que más se utiliza y lo que más usamos nosotros es Illumina y eso ya nos sesga a utilizar ciertas herramientas ¿no? lo primero que hacemos es la limpieza de los datos ya hay softwares muy pues estandarizados y particulares para hacer eso y después usamos un programa que se que se llama Chime se escribe Q-I-I-M-E que es el primero que se creó para analizar este tipo de datos de microbiota ahí entras como en un poco en un conflicto porque lo que tú quieres es compararte con alguien para que te digan qué tienes ahí entonces depende de que alguien más ya lo haya visto ¿sí? entonces si yo busco la microbiota del camarón estoy un poco sesgada a lo que ya se ha visto en otros lados para que alguien me diga esto que ya vimos en otros lados esto está en el camarón si es algo completamente nuevo tienes que seguir otro proceso para asegurar de que lo que ves es cierto y que sí es algo nuevo es algo un poco más complicado de hacer entonces nosotros con este programa asignamos el nombre a la a la secuencia ¿no? en realidad es un proceso entre comillas directo aunque nosotros hemos tratado que no sea tratar el programa como una caja negra o sea que le metas y que le des enter y que te escupa lo que quiera y ya sino estamos intentando entender realmente las tripas del programa y qué es lo que hace porque hay veces que depende mucho qué base de datos usaste ¿no? por lo que decía de la comparación qué parámetros de limpieza usaste qué parámetros de identidad usaste o sea qué tanto me tengo que parecer yo a ti para que digamos que somos lo mismo ¿no? entonces esos detallitos son los que nosotros podemos manipular nosotros en el laboratorio no creamos el programa eso bueno ahorita lo han hecho en otros en otros laboratorios entonces realmente nosotros solo lo usamos como herramienta y medio lo movemos para que entender lo que hace y que pues lo haga bien ¿no? hay una duda ajá perdón para continuar no es nada más decir que para la estadística pues usamos R sobre todo en programación en R programación muy básica realmente en Python o en o sea usamos Linux con línea de comandos algo como herramientas muy básicas realmente la verdad es que ninguno de nosotros en el laboratorio es informático de formación todos somos o biólogos o químicos la mayoría es que según lo que entendí o sea tienes tu información genética ¿no? y que son secuencias de no sé de que de la tiamina no me acuerdo que no pero son este elementos que se repiten y que están ordenados de diferente forma ¿verdad? entonces básicamente ustedes identifican las bacterias a través de una secuencia en particular correcto o sea y esas secuencias particulares ya fueron encontradas por otras personas pero puede haber nuevas que no saben que existen y básicamente ahí lo que hacen es encontrar patrones exacto primero tienes que asegurarte de que lo nuevo que dices que encontraste realmente esté ahí y que no sea un error de secuenciación ¿no? ok entonces tienes que hacer muchas otras pruebas ah ok entonces es analizar los datos para encontrar patrones que de entrada no sabes que existen ni cómo son y y luego dar evidencia de que realmente son patrones ah ok 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 sí sí todo el análisis de estos artículos que les comenté se han hecho con lo que se llama una referencia cerrada eso quiere decir que solo te estás comparando con lo que ya existe cuando dices que haces una referencia abierta es cuando haces esto que buscas patrones nuevos y que tienes que dar evidencia que esos patrones son reales que no te equivocaste y te los estás inventando y que pues que existen y que sí son patrones que se tienen que considerar como un este un género nuevo por ejemplo ok ok sí es interesante y ahí pues entra todo el poder de cómputo que dijiste que se necesita y a lo mejor se podrían desarrollar técnicas un poco más sofisticadas para para encontrar esos patrones seguramente ok sí no y de hecho de hecho ahorita o sea afortunadamente hemos podido generar una gran cantidad de datos digo o sea grande no sé en relación a quién pero este para nosotros ya son datos o sea una cantidad de datos importante sobre todo cuando pensamos si piensas en el humano pues sigue siendo un poco reducido porque pues la cantidad de investigación que hay en humano nos sobrepasa muchísimo pero hablando específicamente en acuacultura y en camarón pues es menos los grupos interesados en esto y y pues los datos que vamos juntando nosotros tenemos la intención justo de integrarlos más allá de que salga un solo artículo de cada estudio ¿no? y entonces para nosotros eso es un reto porque nosotros como como les digo de formación no sabemos cómo hacer esto entonces hemos pensado por ejemplo en hacer una base de datos para exponer a todo mundo cuál es la microbiota del camarón y quien quiera compararse se pueda comparar ¿no? con nosotros pero pues hasta ahorita esa es una idea que está pues ahí en el tintero porque pues necesitamos una curva de aprendizaje bastante larga que para que nosotros podamos echar a andar esto porque no no somos informáticos entonces el reto está está padre pero pues sí sí es un reto acá oye como buena noticia nosotros sí le sabemos eso exacto sí pues sí hasta ahorita no hemos tenido un un matemático un informático nada tenemos apoyo de la unidad de informática del instituto pero es muy particular solo para problemas muy específicos no para plantear proyectos muy grandes entonces estaría estaría interesante bueno no te quiero acaparar este no sé si alguien más tenga preguntas comentarios alguna pregunta nuestros estudiantes alguien que que tenga por ahí alguna duda yo quería preguntar más o menos digo creo que ahorita no respondieron pero para que quede claro o sea cuál es el orden de magnitud de la cantidad de datos después de una secuenciación de las que hablaste mira más o menos se calcula que para describir una buena microbiota necesitas más o menos unas 500 mil secuencias por muestra entonces entonces ya depende cuántas muestras te quieras aventar en tu en tu análisis obviamente mientras más mejor pero pues mientras más más caro también entonces más o menos todos los estudios le tiran más o menos a 500 mil 600 mil secuencias ya limpias y ya útiles si tu secuenciación es de muy mala calidad tienes que secuenciar más para que tirando toda la basura todavía te quede estas 500 mil útiles entonces pues más o menos no sé nosotros el estudio que más hemos secuenciado yo creo que unos 10 millones de lecturas que eso es sí más o menos 10 millones pero ahí sí depende mucho vale gracias a ti muchas gracias Heriberto alguien más que tenga alguna pregunta bueno pues creo que por el momento no hay más preguntas entonces pues me voy a tomar la libertad de leer el reconocimiento que preparamos para para la doctora a nombre del centro de investigación en matemáticas aplicadas de la universidad autónoma de Coahuila del cuerpo académico de computación científica y sus aplicaciones y del programa de maestría en ciencia de datos y optimización otorga la presente constancia a la doctora María Fernanda Cornejo Granados por habernos impartido la conferencia entendiendo la microbiota para apoyar una mejor producción del camarón blanco del pacífico en México firma la doctora Irma Delia García Calvillo directora del centro de investigación en matemáticas aplicadas de la universidad autónoma de Coahuila el 9 de febrero de 2023 en Saltillo Coahuila México entonces muchas gracias doctora María Fernanda le agradecemos mucho por compartir su experiencia con nosotros y con nuestros estudiantes no muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa no duden en escribirme al correo yo estoy pendiente muchas gracias muchas gracias gracias